Hola, hola, buenos días, saurianos, ¿cómo están? ¡Ay! Me van a atacar los perros. ¡Rayos! En serio me están ladrando unos perros. Todo por estar gritándoles a media calle. Lo bueno es que los carros están pasando. Ya sé, en esta ocasión no me encuentro en mi casa, ni nada de eso. Pero me van a acompañar a una aventurilla que vamos a tener. Bueno, les cuento rápido. Vamos a ir a un lugar un poco cerca de aquí, que es Coautla. Digo, no está tan lejos de aquí de Pernabaca. Al balneario Agüedionda. Supongo que algunos ya han de haber escuchado de ese balneario. Y quienes no hayan escuchado todavía de ese balneario, pues... Es un balneario con aguas curativas y demás. Ya les estaré explicando por allá qué más información tengo de ello. Pero me han contado muy, muy... Bueno, me han recibido muy buenos comentarios de ese balneario. Entonces ya estaremos por allá. Vamos a hacer uso de una aplicación. También eso les quiero contar. Vamos a utilizar BlaBlaBlaCard. Ya hice match, o no sé cómo se diga, con la persona a quien voy a hacer uso de su vehículo para que me puedan... Bueno, para que podamos llegar allá. Y pues nada, vamos a ver cómo nos va. Ya sé, es súper tempranísimo, pero necesitábamos aprovechar el día. Porque en la tarde necesitábamos hacer otras cosas. Y pues nada, acompáñenme. Estamos llegando aquí a Coautla, a lo que es el balneario de Agüedionda. Y pues... A una cuadra me dejó el conductor de la aplicación de BlaBlaBlaCard. Gracias. Y pues ya estamos aquí. Vamos a pedir. Miren, esta es la entrada. Pues, ¿qué creen, saurianos? Ya estamos aquí adentro. Oye, está llenísimo de gente, en serio. Ahorita les muestro cómo hay un buen ejemplo. Bueno, ahí pueden ver atrás. Hay un buen de gente. Y eso que es bien temprano. Hay diferentes precios. Les tomé una foto ahí, en la lista. Para que los puedan ver. Ahorita estoy buscando los vestidores. Ah, ya, me dijeron que cruzando el puente. Ya lo vi. Bueno, tomé una foto para que vean los precios. Me costó 25 pesos la entrada. Te dan un papelito así. Y pues nada, tienes que... Hay diferentes actividades, me parece, durante el día. El transcurso del día. Pero, pues bueno, nosotros nada, nos vamos a... A nadar un ratito. Y ya después nos lanzamos a Cuerna. Entonces, ahorita les grabo un poquito más. Y ya después. ¡Suscríbete! 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 Como les comentaba, pues hay así como diferentes actividades. Pueden ver de este lado que, por ejemplo, hay una zona que es como la zona del Borbollón, donde, pues prácticamente es donde nace el agua, es esta zona que está aquí. La corriente es muy fuerte, pero está muy cool, la verdad está muy padre. Ahí tienen una cascadita que está súper chido, porque te sientas ahí y te refrescas ahí todo el rollo. Y pues nada, de aquí he dado son todas las albercas. Bueno, es sólo una alberca, pero está muy padre. Luego, hasta el final hay un trampolín, donde puedes estar ahí. Luego hay diferentes como actividades que tú puedes realizar durante todo el día. Por ejemplo, ahorita están en el Zumba. Como hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado haberme acompañado a Huautla, que es un lugar hermosísimo. Si tienen la oportunidad de ir al centro, también vayan, por favor. Bueno, no me quiero ir sin antes aclarar porque les debía lo que había investigado. Y esto es citado de Wikipedia, tal cual. Con respecto a lo que es agua de onda, ¿no? Como habíamos dicho, es un balneario, ya lo hemos citado anteriormente. Y está estructurado principalmente por agua sulfurosa. Y es lo que les comentaba que probablemente, en verdad, huele, huele horrible, pero eso tiene beneficios. Y les voy a decir, voy a leer tal cual. Agua de onda no sólo es rica en azufre, sino que en el desgaste natural de sus minerales. Pues resulta que también es alto en contenido en radioactividad. Y en el caso de agua de onda, la segunda más alta del planeta. O sea, imagínense eso. Estas características hacen que el balneario sea considerado como una fuente minero medicinal. Importante, ya que se dice que las aguas sulfurosas son beneficiosas para el trastorno de la piel del aparato respiratorio locomotor. Así mismo, existe aceptación empírica que las aguas radioactivas tienen efectos sedantes. Y sí, es verdad. Bueno, yo por lo menos ahora sí me sentí. Puedo hablar desde cómo me sentí yo. Muy tranquilo, muy relajado. No sé. Es algo que necesitan vivirlo, en verdad. Bueno, espero que les haya gustado este video. Denle manita arriba si les gustó. Suscríbanse al canal. Y compártanlo con sus amigos, con sus compañeros, con sus familiares, con quienes ustedes quieran. Pero compártanlo para que hagamos más grande esta comunidad de saurianos. Nos vemos en un próximo video y espero que te haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!